Advertencia. Este video es de fines educativos. La finalidad de este video es mejorar la seguridad de los usuarios. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí proporcionada, gracias. ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecerles a todos los suscriptores y bienvenido a los nuevos. Agradecer a los administradores de números virtuales que siempre me están apoyando. Estamos regalando números, ingresen siempre al grupo. Siempre está activo. No solamente regalo yo, también mis amistades, ¿ok? Amigos, digo, solamente se regala en grupos no privados, porque si le doy a uno al privado, se vienen muchos. Y bueno, solo en grupos y cuando hay. Pero sí, siempre hay. Bueno, vamos a empezar. Vamos a utilizar esta aplicación, la que ven acá, Hash, y una página de TenMy, que esta página sirve para generar correo desechables. Bien, le das copiar, o si quieres cambiar de correo desechable, le das donde dice borrar. Y miren, se va a cambiar el correo electrónico que está acá arriba. Creo que no le di bien. Borrar esta dirección. Ahí se está borrando ya. Vamos a esperar, a ver. Y se borró. Vamos a darle donde dice copiar. Nos vamos directamente a la aplicación. Esta aplicación sigue funcionando desde hace mucho tiempo ya. Le damos donde dice registrarme. Si tienes un correo ya creado, le das en iniciar sesión. Pero bueno, nosotros vamos a registrarlo. Pegamos el correo desechable. Ingresamos una contraseña. Por ejemplo, yo, Ray Poker. Ustedes ya ingresen lo que ustedes desean. Le damos clic donde dice registrarme. Le doy clic donde dice acepto. Entendido. Y ahí le damos permitir a todo. Ok, y ya esperamos. Esperamos un momento. Buscando cuenta dice. Le damos X. Obtener nuevo número. Ok. Cuando nos sale así es que no va a dar el número gratis. Dice reclamar ahora. Puedes obtener el número bien de Estados Unidos o el de Canadá. El que gustes. Ahora sí, bien. Le vamos a dar clic donde dice reclamar ahora. Dando. Estados Unidos. Pero ahí siempre hay 850. Este es Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer es probar cada número. Tenemos que probar cada número. Ok. Vamos a probar este número primeramente. A ver. Voy probando. Vamos a ingresar a un WhatsApp. Si desean tener un WhatsApp como este. Simplemente. Háganme. Acá, ¿verdad? Ahora sí. Vamos acá a darle nuevamente. ¿Qué pasó con este WhatsApp? No manches. Bueno, 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 bueno. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Simplemente que me habían sacado. Y bueno, ahorita voy a ingresar nuevamente. Y de hecho que sí lo voy a cambiar de verificación de dos pasos. No lo voy a poner el mismo. Y bueno. Había habido un percance. Pero ya estamos acá. Quería mostrarle nada más los números. O sea, la cuenta del WhatsApp multicuentas. O sea, que simplemente puedes ingresar no solamente uno. Uno, dos, tres. Cualquieras. En un solo WhatsApp. Ok. Si te sirve. Bueno, puedes tener dos, tres números. Y conversar con tus amistades. Ok. Y acá tenemos que probar un número de estos. Ahorita nos vamos. Espere. Para poder ingresar acá. Quería mostrarles este número. Ok. Voy a ingresar los Ray Poker. Creo que dice... Ah, salió un más 62. Ingresen también al grupo que esos números regaló. Uy, ya montones. Bueno, ok, mi banda. Ya quería multicuentas. Miren, ok. Voy a ingresar entonces el más uno que vamos a obtener. Lo voy a poner acá. Y lo voy a dar en aceptar y continuar. Acá vamos a poner uno. Y nos vamos acá. Tenemos que probar todos estos. Ok. A ver. 850 312. A ver. 850 312. En 5140. Tenemos que ver si el número es disponible o no para poder elegirlo. Miren, por ejemplo, no es un número de teléfono móvil. Entonces no lo vamos a seleccionar. 747 termina el otro. Este es el mismo código. Pero simplemente cambia un número. Este número sí está disponible. Pero a ver. Hay que darle OK a ver si está bien. A veces puede ser que te mande. Miren, como por ejemplo ahora me mandó una hora. Y bueno. Lo voy a dejar ahí. De repente sí está disponible. O mejor le doy a ver. Creo que llega por mensaje. No, mejor lo dejo ahí. O selecciono otro mejor por ejemplo. A ver. 70, 76. 850. 312. 70, 76. A ver, hay que verlo. 812. No, 850. 312. 70, 76. A ver, hay que ver si el número en realidad está disponible. Hasta bien, me mandó una hora. Bueno, no importa. Voy a seleccionar ese número. O creo que. 3 días. Ah, faltaba seleccionar eso. Perdón. Error mío. Simplemente acá. Bueno, para suscribirse nada más. Esto no es nada del otro mundo. Ingresamos acá con la contraseña. Esperen. Bueno, simplemente lo vamos a dar en donde dice verificar. Ahora, qué raro. El número lo daban así nada más. Pero creo que la app se hizo, se realizó con éxito. Lo voy a dar no gracias. Aceptar. Pero bueno. Lo bueno que sí te da no gracias. Lo bueno que sí te da no gracias. Lo bueno que sí te da no gracias. Lo bueno que sí me da el número. Ingresen. Los que no pueden obtener el número virtual más uno. Simplemente ingresen al grupo y yo los voy a poder guiar. ¿Ok? Para esto es fácil. Es muy fácil. ¿Ok? Y yo. Y si no lo pueden obtener de esta forma. En el grupo siempre sorto igual por eso. De ambas formas. Pero si por ahí no puedes. Ingresa al grupo mejor. Y pregunta por mí. O bueno. Y yo te doy ahí información. Bueno, vamos a darle donde dice haber. Mensaje o llamar. Vamos a darle llamada a ver qué onda. Manda una hora. Bueno. 850. 312. 74. Creo que era. 70 76. 70 76. Voy a copiarlo mejor. Y bueno. Ahora sí lo vamos a ir a dar. Ya. Entonces nos queda llamada. Puede ser que no llegue por llamada. Vamos a contestar. Vamos a contestar. era para dejarlo que llegue como mensaje de audio bueno la llamada llegó sí pero era en sí en sí era que lo de primero en mensaje y luego en llamada pero no hay problema pues ya ya lo hicimos ya porque era en realidad era para darle llamada y que daba mensaje bueno hay que esperar la llamada a ver hay que darle nuevamente en llamada vamos a ver no voy a contestar quiero que me llegue como llamada perdida ahí está no contesté que raro que como que fue mensajes de voz quiero que me llegue el mensaje de voz ya sé lo que voy a hacer simplemente voy a esperar y me voy a quedar ahí no voy a contestar nada llegó el mensaje de voz ya estaba ya medio mensaje de voz ahí va a decir el código bueno tengo que estar ahí explicación es 9, 8, 6, 3, 4, 3 9, 8, 6, 3, 4, 3 yo lo grabo así de una vez tenía que ser rápido hay que grabarlo nada más hay que tener buena memoria y bueno bueno mi banda así creamos el número más uno de Estados Unidos antes de la explicación si te lo daba netamente gratis pero bueno creo que ahora es con tarjeta y bueno como dije amigos ingresen al grupo de números virtuales cual dejará en la descripción del video para que obtengan su número virtual igual también regalo en el grupo y bueno ahí estoy para apoyarle esperen ahí está a este grupo ingresen pero bueno ahorita está a ver vamos a que lo vean este es el más uno voy a ingresar una foto bueno y acá simplemente vamos a pegar la foto vamos a ingresar nada más la marca oficial hay póker y números virtuales para ustedes este es el número obtenido que me van a dar saludos y bendiciones suscríbanse y ya estaré actualizando el video este video es actualizado por si acaso ya que ahora sí es diferente es sin VPN adelanto quizás bueno también en otro país puede ser que lo funcione con VPN no me van a dar saludos y bendiciones y ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.